José Luis Maldonado nos da su opinión sobre los efectos de la violencia de los videojuegos en los jugadores. ¿Los videojuegos nos hacen violentos o peor aún hacen violentos a los niños? En una opinión muy personal yo te diría que una persona violenta lo va a hacer juegue o no juegue videojuegos. Sin embargo no soy psicólogo y no me corresponde responder esa pregunta. Pero como comunicador te puedo decir que hay un gran problema de información cuando padres de familias políticos juzgan mediante juicios de valor al mundo gamer donde se sumergen sus hijos sin siquiera conocerlo en su totalidad. Creyendo que la respuesta es prohibir los videojuegos. Así que a principios y mediados de los noventas llamaban la atención juegos como Mortal Kombat o Doom que mostraban un avance espectacular en gráficos para la época. Mostrándonos violencia explícita. Un tema que llegó hasta los tribunales de Estados Unidos. Lo que dio como resultado la creación de clasificación para los videojuegos. Es decir una etiqueta que traen los juegos la cual te va a indicar para qué edades es apto ese videojuego. Por eso digo que hay un problema grave de información. Ya que parece que los políticos o los padres de familia parecen juzgar a los videojuegos antes de involucrarse y antes de informarse. Y sobre todo por esa cultura que existe en la que ven a la televisión, a las computadoras, a las tablets, a los teléfonos inteligentes y a las consolas de videojuegos como niñeras. Así que si existen videojuegos violentos, sí, sí lo existen. Y existen unos que son demasiado violentos. Así que la solución es prohibir los videojuegos. No, la solución no es prohibir los videojuegos. La solución es informarme antes de comprar un videojuego, saber de qué trata, saber qué tan violento es, ver su clasificación, ver para qué edades es apto. Y también puedes incluso entrar a YouTube y ver gameplays que te permiten conocer el juego previamente antes de jugarlo. Así que así vas a saber si ese juego te puede provocar estrés o más importante aún, si es un juego que puede jugar tu hijo. También es muy importante que te involucres en la vida gamer de tu hijo. Que te sientes con él, que te explique qué es lo que está jugando, que te explique cómo jugarlo e incluso jugar con él. Y aún más importante, me parece que si tu hijo está jugando en línea, debes de involucrarte. Ver con qué personas está jugando, con qué personas está interactuando y sobre qué están hablando. Y también quiero enfatizar que no todos los videojuegos son violentos. Hay videojuegos que son educativos, hay videojuegos que desarrollan habilidades en los niños, como la concentración, como la destreza y otras más. Y también quiero resaltar que hay videojuegos que son especiales para la actividad física, que te ayudan a hacer ejercicio. Algo muy interesante en la actualidad es que consolas como Nintendo Switch traen un apartado de control parental, donde vas a controlar lo que va a jugar tu hijo, tanto en contenido como en tiempo. Si tú tenías una visión negativa acerca de este tema, espero que este video te haya ayudado a cambiarlo. Y recordemos que la información siempre nos ayuda a romper mitos e incluso ignorancia. Muchas gracias, nos vemos la próxima y como decía Gus Rodríguez, recuerda que hay una recompensa más allá del Game Over. ¡Gracias!